Bueno, buenas tardes. Bueno, esto nació con una iniciativa de artistas de acá en la comarca, de Viedma de Patagones. Artistas que ya han participado del Festival Internacional que nosotros denominamos Guitarra del Mundo. Y bueno, en este caso es como un pre-festival a ese festival que se viene más adelante. Y tiene un sentido solidario porque también nos hemos contactado con Cáritegas que va a colaborar para recibir un alimento no pedecedero que va a un banco de alimentos que manejan eso. Es ese encuentro, digamos, entre los artistas para revivir un poco la guitarra que convoca, ¿no es cierto?, a participar de ese momento artístico. También va a participar una plástica, Soña Pesano, que va a ser una muestra de su arte. Y así que bueno, es básicamente esa propuesta, digamos, en el centro cultural nuestro, en Víctor Hugo Muñoz, que está ubicado en la calle Alem 240. Es el sábado, a partir de las 20 horas, va a ser un momento breve, digamos, porque cada artista va a presentar una o dos obras de su guitarra. Y estaremos una hora, una hora y algo compartiendo ese evento. La entrada es libre y gratuita y como te decía, tiene este sentido solidario, digamos, porque se pide la colaboración de un alimento no pedecedero que va a recibir Cáritas. Y así que no se cobra entrada, es un momento, una invitación para abierta a toda la comunidad. Y así que los esperamos, gracias por venir a promocionar y a difundir esta propuesta artística con este sentido solidario, ¿no?